Hola que tal amigos, que tal, como están, espero estén muy bien El día de hoy tengo algo muy muy especial de lo cual voy a hablar Aquí lo tengo Y bueno, es esta pequeña cosa Que si alcanzan a ver Es el nuevo modem de AT&T La verdad es un modem que me ha dejado muy sorprendido En cuanto a su funcionamiento A la velocidad que es muy estable Y bueno, en este video quiero hablar un poco más de él Quiero dar mi opinión Acerca de estos 3 días que llevo trabajando con esta pequeña maravilla Así que, bueno, voy a comenzar En primera, debo decir que el precio se me hace muy muy accesible La verdad, el costo por el puro modem fue de 1200 pesos mexicanos Quizás para algunos sea un poco caro Pero bueno, este precio por lo que me dijeron Te lo pueden diferir Puedes dar la mitad de contado Y los otros 600 pesos Irlos pagando en mensualidades Junto con lo que es la renta mensual En cuanto a la renta mensual Tiene dos paquetes Uno que es de 10 megas de velocidad Y otro que es de 5 megas de velocidad Por el primero, el de 10 megas Estás pagando 350 pesos al mes Y por el de 5 megas estás pagando 200 pesos al mes Yo en este caso adquirí el paquete de 10 megas Porque la verdad me gusta mucho la velocidad Y imagínense, en el internet que tengo actualmente Estoy navegando a un mega de velocidad Lo cual, para alguien que juega videojuegos Para alguien que le gusta ver películas En Netflix, en Youtube, videos Jugar en línea, en la computadora, en el Xbox Es fatal, un mega no te alcanza para nada Sobre todo si juegas Aquellos juegos que requieren mucho ancho de banda Pues no te alcanza Pero con este he estado jugando casi a la perfección Si hay un poco de laje en algunos juegos No voy a mentir Y bueno, ese es el precio de los paquetes El precio del modem Y bueno, que es en si esta cosita Esta cosita es un modem Prácticamente idéntico Al que te deja Telmex, Easy Megacable, otras compañías de internet Con la diferencia de que este modem Simplemente utiliza una SIM Ahí la pueden ver En este caso, obviamente de AT&T Vamos a poner esta tapita Y bueno Que tienes que hacer para instalar esta cosa Simplemente conectarle lo que es el cable de alimentación Que aquí lo tengo Es un cable normal Aquí pueden ver la entrada A ver si enfoca Ok, no enfoca bien Pero es una entrada circular Prácticamente como de computadora Un detalle técnico Este eliminador Nos da un voltaje de 12 volts A un amper de corriente Y bueno Simplemente lo que tenemos que hacer Es conectar esto Aquí Lo conectamos Lo enchufamos Y prácticamente nos está proporcionando Ya el internet inalámbrico Aquí tenemos lo que es la El nombre de la red Y la contraseña Lo cual no voy a enfocar Porque varios de por aquí Ven mis videos Y me lo van a llegar a robar Ok, no Mejor no Así que Simplemente sería eso En cuanto a la parte frontal del modem Tenemos algunos iconos Más o menos se llegan a ver en el video El primero es el de encendido El segundo me dijeron que este icono se va a prender en rojo Si es que presenta algún problema el modem El tercero es un indicador de señal wifi Que es el que te indica si está funcionando correctamente Lo que es la red inalámbrica La red wifi El cuarto es un indicador de red alámbrica Ya que este modem también trae su conector RJ45 para poder conectar directamente lo que es una computadora Una consola, una smart tv Y bueno, el último icono Este de acá Si se dan cuenta tiene tres barritas Es el indicador de señal De señal AT&T La que llega del satélite De la zona Para saber si está En una posición ¿Cómo decirlo? Donde le llega bien la señal al modem Para repartirla Eso es todo en cuanto a los indicadores No sé la verdad ¿Qué más puedo decir? Solo comentar que venía con su propio cable Cable de internet Bueno, cable de ethernet Y bueno Ahorita para lo que estoy usando este modem Pues es para Abrir mis páginas Checar redes sociales Youtube Ahorita estoy con Netflix Jugar en línea Que es lo mejor 10 megas de velocidad De verdad alcanza para Para mucho Y bueno Falta hablar de un detalle Muy importante Que Para la mayoría yo diría Que este modem Se limita A Una cantidad de descarga De 150 Gigas Según la página De AT&T Ahora ¿Qué pasa? Si yo Descargo Más de 150 Gigas Según la página Simplemente La velocidad Te va a bajar A 2 Megas De velocidad Tengas el paquete Que tengas Ya sea el de 10 Megas De velocidad O el de 5 Megas La velocidad Se supone Que se te va A bajar A 2 Megas Y bueno Esto ya lo comprobaremos En el transcurso Del mes Porque Pues estoy casi seguro Que si me voy a pasar De ese límite Y no tan solo Por descargar juegos Porque Como muchos saben Aquí en el Xbox Un juego ya te llega A pesar De mínimo 30 gigas Un juego de Xbox One Así que imagínense Con 5 juegos Que descarguen Ya me acabé Mi Mi Límite De esta cosa Así que Y bueno amigos Creo que eso sería todo Aquí está mi modem Vamos a volver a conectarlo Para poder subir este video Y bueno Si tienen alguna Otra duda Pues Ahí me pueden dejar En los comentarios Sus preguntas Trataré de Pues contestar De a quien Comente algo Eso sería todo Nada más No se olviden De seguirme En mis redes sociales Tengo Instagram Facebook Twitter Que casi no publico Cosas Pero Ahí las tengo Así que Nos vemos En un próximo video Hasta luego